¡Guau! ¡A gozay! ¡Y al pasito, mami! ¡Qué rico! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ahí viene el levo! Una infiel mujer solo me dejó Destrozó mi ser, destrozó mi amor Una infiel mujer triste me dejó No supo querer a mi corazón Vivo decepcionado ¡Oh, no hay que no ver! Estoy muy acabado ¡Oh, no hay que no ver! Quiero martirizarme Por una infiel mujer Yo quiero emborracharme Por una infiel mujer ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Ingrata Una infiel mujer Estoy muy acabado Una infiel mujer solo me dejó Destrozó mi ser, destrozó mi amor Una infiel mujer triste me dejó No supo querer a mi corazón Vivo decepcionado por una infiel mujer Muy desilusionado por una infiel mujer Estoy atormentado por una infiel mujer Estoy muy acabado por una infiel mujer Me desangro por ella ¡Epa! Y se va, se va, se va Vivo decepcionado por una infiel mujer Quiero martirizarme por una infiel mujer Yo quiero emborracharme por una infiel mujer Quiero yo suicidarme por una infiel mujer ¡Y me suicido! ¡Y me suicido!